Hoy en Casa de Gobierno fue lanzada la temporada de verano 23-24. Nosotros tenemos una campaña promocional en todo el país y también en el extranjero que muestra esos nuevos destinos, esa nueva infraestructura turística que tiene la provincia de Tucumán. Hay en total cerca de 200 acciones turísticas a lo largo de toda la temporada en todo el territorio provincial. Este año vamos a encarar un año especial porque tenemos esa nueva infraestructura, como les contaba, que tiene que ver con el Centro Cívico de San Pedro de Colalao, en la cual vamos a tener muchísimas acciones. Invito a la gente que conozca el espectáculo de luz y sonido de la Virgen de Lourdes en la Gruta, en San Pedro de Colalao, en Tafí del Valle, el Museo Jesuítico de la Banda, en San Javier, todo el complejo turístico con restaurant, con locales comerciales que está a los pies del Cristo bendicente. Lo que queremos, por supuesto, para nuestra provincia y con este lanzamiento es, primero, desearles un éxito a todos los privados porque ese trabajo tiene que darse entre el público y privado, que lo venimos teniendo y creo que en esa común unión que estamos teniendo vamos a superar cualquier escollo como los que venimos teniendo. Uno de ellos creo que el más duro de todo ha sido la pandemia y, sin embargo, este sector lo ha superado y hoy en día, en algún que otro momento, tenemos hasta números récord prepandémicos. Entonces creo que la verdad que estamos creciendo con fuerza y nos estamos promocionando muy bien y, Dios quiera, tengamos una excelente temporada de verano.